El día de hoy me encuentro con la señora María de la Luz Esquivias, quien ella realiza todos los años el tradicional nacimiento y nos va a platicar un poco de por qué realiza este nacimiento y cuánto tiempo también tiene ya realizándolo. Ahorita tengo como unos 10 años más o menos de hacerlo. 10 años. Cada año entonces lo pone. Cada año. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo tarda usted más o menos en la elaboración? Ahora me di la más recia y ahora duré dos días en hacerlo, dos días. A veces me... duro cuatro, ocho, pero ahora me di la más recia. Muy bien. ¿Y usted es la única que colabora en este proceso? Él me ayuda a bajar como tengo las cosas allá arriba, al segundo piso. Él me ayuda a bajar todo lo que tengo. Lo que me va bajando voy acomodando, voy acomodando por partes. Una parte aquí, otra allá y ya le acomodo acá y le acomodo ya. Señora María, ¿cuál es la parte favorita del nacimiento? ¿Cuál es la parte que a usted le gusta más realizar, elaborar? A mí la parte más favorita que se me hace es la del rancho. La de... lo que es los animales. Porque eso me recuerda mucho cuando yo era niña, que yo vivía así. Así viví yo entre animales, entre gallinas y todo, todo, todo eso. Sí, de hecho podemos ver también, por ejemplo, me platicaba fuera de cámara sobre la cocina que tiene de ese lado. También es la cocina, es la que se me hace más, porque así vivíamos también. Entonces sacariábamos agua, torteábamos, arribábamos vasijitas y eso. Y es lo que se me hacía, lo que se me hace más, más real, más como cuando vivíamos en el rancho. Ya lo demás, ya lo de hora como lo de hora. Ya es como lo que se usa ahorita, ya es más moderno. Pero a mí me interesa, me gusta más eso. La yunta, también eso es la que... También eso se me hace bonito porque mis padres sembraban, mis papás sembraban todo eso. Con sus yuntas y sus animales y mi mamá llevándole de comer y todo, todo eso les llevaba a él. Todo eso me gusta a mí porque está uno entre los puerquitos, entre las vacas, entre todo, todo, todo. De lo del rancho, todo es lo que me gusta más, nomás. Pues muchas felicidades señora María y gracias por continuar con estas bonitas tradiciones y de la forma tan espectacular que usted lo realiza aquí en su casa. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Cintia Jiménez de León.